En un esfuerzo más nuevamente el Estado Provincial abonó a las empresas lo que correspondía adelantando los pagos para que así las empresas pudieran ir abonando y poniéndose al día con los distintos transportes. Tratamos de solucionarlo para tratar de poner un paño de agua fría y que no se produzca el aumento de las tarifas de los boletos, ¿no es cierto? Esto es lo que no queremos nosotros, transferir el costo del problema económico financiero que tiene la empresa al usuario. ¿La mayoría de las empresas solicitaron el PPC, el proceso preventivo de crisis? Primero hay que demostrarnos, ¿no es cierto? La iliquidez, hay que demostrar que está en condiciones económicas no buenas, que los números no les cierran y bueno, con eso, con tres balances que presentan, nosotros hacemos una resolución, homologamos un acuerdo que tiene que firmar las dos partes, tanto la empresa como el sindicato, ¿no es cierto? Que reconocen que hay una imposibilidad económica financiera para poder abordar el tema salarial. Y a partir de allí, con esa presentación, el AFIP autoriza que no hagan aportes, salvo los sociales. Estamos en un proceso muy crítico para todos los trabajadores, volvemos a ser reiterativos, nosotros somos los que pagamos los platos rotos en toda esta crisis que tiene el país, pero tendría que, se hizo aquí un acuerdo con muchas de las empresas, con un proceso preventivo de crisis, los cuales ellos iban a cumplimentar lo que es las obligaciones de los salarios con los trabajadores, por lo cual se los iba a eximir de algunos impuestos, pero no están haciendo cumplimiento de nada. Además, tenemos un problema muy grave que son las obras sociales. La obra social tenemos pago atrasado de tres meses en algunas empresas. Y esto lleva a que el sistema de prestación de las obras sociales esté en crisis totalmente, ¿no? En principio, ahora mismo, bueno, vamos a anunciarles a algunas empresas que, si no cumplimentan el pago dentro de un plazo de 10 días, vamos a empezar a cortar los servicios a esas empresas.